¡Hola y buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y nada, bueno, habréis visto la miniatura, el título del vídeo, he vuelto Para vosotros realmente ha sido dos días sin contenido, para mí ha sido un día, un día, perdón Una semana completamente desconectado de lo que ha sido el PC, de lo que ha sido internet en general Ha sido una locura, no he estado tanto tiempo en mi vida desconectado del PC, os veo completamente en serio Y bueno, para la gente que no lo sepa es porque hoy, viernes 24 de febrero Tenía el examen más difícil, más largo, con diferencia del año entero del curso, de una asignatura en concreto Bueno, literalmente es el examen más difícil comparándolo con todas las asignaturas Y lo quería probar, lo quería sacar Si hubiese aprobado el otro que hice la semana pasada, la semana anterior, que ya os dije que lo había suspendido Con un 3,5 me puso, hubiese terminado hoy Estaría dos semanas de vacaciones y me iría de práctica pues a principios de marzo Pero bueno, estas dos semanas que va a tener la gente que haya probado todo, como un amigo y tal A partir de hoy, pues yo la semana que viene, el jueves, tengo que repetir un examen Tengo que hacer la recuperación de un examen que me salió bastante, bastante mal Y ya está, es solo un día, es solo un examen, es un examen comparado con este súper fácil Que obviamente pues tengo que estudiar y tal, pero es muchísimo menos que este Y la verdad, es mi primera vez también que llevo tanto tiempo sin jugar a R6 Llevo una semana, amigos y amigas, sin exageración ninguna Sin tocar el R6, es una puta locura Y bueno, una semana después, pues aquí estamos Noto la sensibilidad rarísima, noto el juego rarísimo Y solamente quiero ahora mismo grabar, hacer directos y entrenar Es que solo me apetece eso, ahora mismo, chavales, nos lo veo completamente en serio Y nada, veremos a ver que tal, la verdad, que buena Estamos en el mapa de parque, amigos Vamos a tomar esta zona de aquí, un segundo Vamos a tomar esta zona de aquí ¿Vale? Tan follado el culo No me lo puedo creer, tú La verdad, me cago en mi... ¡Buah! Tío, lo he visto agachado, tío El tío sin auriculares, mira lo que malo es, bro Mira esto, tío, lo he visto tarde, tío Hostia puta, nada Increíble, tío Qué cagada acabo de hacer, tú Lo peor es que he visto al tío tarde Y cuando me quería ir Pues bueno, pues me ha gustado, ¿no? Bueno, no ha pasado nada Esta ronda es para tantear un poco Para hablar, para comentar un poco Cómo he estado esta semana Esta semana, amigos, ha sido una semana complicada Os lo veo completamente en serio Ha sido una semana Donde sobre todo empezó Replanteándome muchas cosas en mi vida Os lo veo completamente en serio Es como que me... Esta semana ha sido una semana de mierda, ¿eh? Os lo digo de verdad Menos mal que... Joder, mi padre y mi madre pues también Yo sé, pude hablar con ellos y tal Me asentaron un poco Porque había sido un cúmulo de ansiedad De estrés y de tal Es que he tenido muy mala suerte, tío Porque justo cuando terminando el curso Este curso, este grado que estoy haciendo de electricidad Y muchísimo menos pienso que sea difícil Ni nada del otro mundo Obviamente la gran mayoría de vosotros Estéis estudiando cosas mucho más complicadas Pero sé que es cierto que... A ver... Obviamente Algo tienes que hacer Algo tienes que trabajar Algo tienes que estudiar Tampoco soy de los que vas sin estudiar O en examen nunca y tal Pero sé que es cierto que siempre he sido una persona Que ha ido a lo mínimo siempre, ¿no? Entonces, claro Cuando hay veces que las cosas no salen como yo pienso Que me tienen que salir Pues... Nada, esta semana empezó como una puta mierda La verdad Un cúmulo de cosas Es lo que os he dicho Al final se me juntó Que suspendí este examen El penúltimo examen Lo suspendí Bebería este Que no había estudiado todavía para este El lunes Y lo tenía este viernes Y... El examen más difícil No tenía ni puta idea de hacerlo Había suspendido el otro Digo, digo, ya está Sabes, literalmente el curso Pierdo un año de mi vida Completamente El año que viene Lo pierdo Y me tiro recuperando Estos dos putos exámenes de mierda Como un puto pringado, ¿no? Aparte también tenía mucho Mucho estrés en ese sentido Porque justo en esta época de exámenes finales que he tenido Se ha juntado esta nueva temporada Este nuevo año de R6 Se han comentado muchas nuevas cosas Mucho contenido que grabar Muchas cosas por hacer Que esto pues ya sabéis que al final pasa cada tres meses O cada año en este caso Y justo ha coincidido con esta época que he tenido de exámenes y tal Entonces ha sido como un poco todo locura Obviamente he querido intentar hacer todo el contenido que quería hacer en YouTube y tal Y eso me ha perjudicado pues a la hora de tener menos tiempo para mis cosas y demás Entonces pues bueno, yo que sé, la verdad Un poco mierda, un poco hasta la polla Pero voy a matar a este moce Bueno, pues nada, increíble Joder, macho, justo bien a solis tú Está de cachondeo está tú Mira esto, qué mala suerte Me voy a cargar al moce Hostia puta, tío Qué puta mala suerte de mierda, tío Qué puta mala suerte de mierda, tío La tienes ahí, te podrías haber tirado, bro You can, you can kill him No lo entiendo, bro ¿Y el puto moce dónde está? Nada, qué partida de mierda, tú Os lo prometo, eh Vas a ver si podemos meter una ronda en ataque, aunque sea tú Y en defensa por si intentamos hacer algo Porque ya os digo de que A ver, tengo que jugar más calmado, eh Es que, a ver, me cargaba al moce muy fácil, la verdad Me cargará al moce muy fácil, sinceramente Bueno, bueno, entonces lo que os digo Una semana de mierda en general Eh Puedo hablar con mi padre, puedo hablar con mi madre Y sí que es cierto que me calmaron un poco y tal Y al final, pues Me comentaron lo que hay Me comentaron cuál es la realidad Y que no te queda otra, realmente Y... Y ya está Es que no nevas, la verdad Fíjate Y fíjate que estoy Que estoy acostumbrado a A lo que es Tener expectativas por algo Tener algo en tu cabeza Pensado Piensas que va a salir así durante mucho tiempo Y luego no acaba saliendo así Esto pasa Me ha pasado el 99% de las cosas que Que he querido que me saliesen en YouTube Y fíjate que son cosas realistas No son cosas Ni muchísimo menos Eh Locas ni nada Son cosas realistas Son cosas que pueden pasar Eh A mí como creador de contenido En mi vida y todo Y la gran mayoría no se cumplen Porque no se cumplen, ¿no? Eh Entonces pues yo que sé, tío No sé por qué He sido tan débil en ese sentido Y me he venido tan abajo Por eso, ¿no? Por verme en una situación en la que Queda muy poquito de curso Ves a tus compañeros que ya No tienen que seguir haciendo examen Es lo Pues Están ya de vacaciones Se van a las prácticas en 1 de marzo Y tú tienes que seguir volviendo, tal No sé Me tocó un poco ahí y tal Entonces me No sé Pero bueno Que lo que os digo Me ha salido de puta madre El examen que he tenido hoy Era el El que me preocupaba Era el realmente difícil Me ha salido de puta madre El jueves tengo el que suspendí El que la cagué Eh Estudiaré y lo aprobaré Porque es un examen fácil La verdad No es muy complicado Y ya está No hay mucha más historia Amigos Lo siento por estar inactivo Dos días aquí en el canal Me he querido enfocar en esto Ya os digo Que vais a tener nuevo contenido Obviamente De todo lo nuevo Que se ha enseñado de más En el canal Estos días y estas semanas Vale Y Y nada Pues eso La verdad Ojo con Con esta gente Porque podría estar jugando aquí Agresivo Vale Maravilloso Ok Maravilloso Vamos a romper ese cepo No sé por qué estoy jugando con Twitch La verdad Vale Tiene Una leve Ok No Increíble Vamos a romper el drone A ver si lo vemos Son dos No No Este sí que me mata No No Este es un bot Aparte el primero Pero luego el otro No Que hijo de puta El mochi Lo han hecho bien Nada Tengo compatriores un poco La no más ¿Esto? Están los dos mirándome a mí Tío No Está romando Está romando No Está romando Bueno Esto es ranked Esto creo que es platino Tipo Creo que estamos en Esmeralda 5 O platino 1 alto Creo Así que bueno Pero bueno Igualmente quería hablar con vosotros Os quería comentar como estoy Cuál es la situación Ahora mismo en mi vida Ahora mismo lo único que pienso Es en entrenar de nuevo En volver a tener una rutina En volver a tener una organización Aquí en Youtube Me pondré al día Y ya está chavales Simplemente eso La verdad Simplemente eso Vale Es la primera vez Os lo digo completamente En serio Que no habéis tenido Durante dos días seguidos Contenido en mi canal Es la puta primera vez Es la puta primera vez Que me tiro tanto tiempo Sin jugar al R6 Una semana prácticamente Sin jugar Sin tocar el PC Y bueno Al final Es lo que os digo Es lo que hay Es lo que tiene Y ya está ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que Supongo que muchos de vosotros También estaréis en mi misma situación En ese sentido ¿Sabes? Bueno En mi misma situación Entenderme También tendréis otros hobbies O otras cosas que os gusten Que algunas veces Pues tendréis que dejar de lado Por Porque lo primero es lo primero Al fin y al cabo ¿No? Pero Esto es diferente Youtube es diferente Youtube es un compromiso Más que nada Que tengo con vosotros Youtube es algo Es más que un hobby En ese sentido ¿Sabes? Y por eso nunca Siempre he sido muy constante En ese sentido ¿Sabes lo que te quiero decir? Obviamente porque me gusta Pero también es porque Es como un trabajo al final ¿Sabes? Y no sé Ya hay días Os lo prometo Cada vez menos Pero yo os prometo Que cuando Había un día Que no subía vídeo A mi canal Un día No teníais contenido Yo ese día estaba mal Os lo digo Estaba muy Muy amargado Conmigo mismo Estaba muy Muy mal Muy mal Porque No sé ¿Sabes? Al final Es una costumbre Es una disciplina Que tengo ya Durante cuatro años Tres años De hacer Esto siempre ¿Sabes? Tener Hacer siempre contenido Todos los putos días Grabar vídeos Todos los putos días Entonces Cuando no grabas un día O cuando no creas contenido Un día Y encima No puedes subir ese contenido Porque no lo has grabado Ese día a tu canal Es como Joder Es raro Es raro ¿Sabes? Si te sientes mal Contigo mismo ¿Sabes lo que te quiero decir? Y esto me pasa y mucho Y esto me pasa y mucho Pero bueno Cosas mías chavales Cosas mías Estoy mejor ahora La verdad Estoy de puta madre Sinceramente Ahora ya pues Poco a poco Quiero ir otra vez Retomando todo Como he dicho antes Y ya está La verdad Y volver a Otra vez tal Y ahora cuando esté de vacaciones Pues No sé Poder organizarme Muchísimo mejor todo ¿Sabes? Oye vamos a ver Si por lo menos Matamos uno En esta partida Y aparte de contaros Pues mi puta vida Pues hacemos algo ¿No? Que no estaría mal La verdad Vamos a ir a refuerzar La trampilla Mira pues parece ser Que va la caballera Aunque no creo que la refuerce Porque va a 0-3 Y bueno 0-3 0-3 en la partida Atención El enemigo Ha encontrado una bomba Vale Se ha perdido Por aquí Vamos allá Maravilloso Ok Nos podríamos quedar Por aquí Por dragona A ver si Podemos llevarnos Alguna aquí Así rápida La verdad Es que he perdido Mucha soltura La madre que me parió He perdido mucho Fuello yo ya Soy como un viejo Ahora mismo Es que de verdad Llevo mucho tiempo Sin jugar De clase 6 Nunca he estado Tanto tiempo Es que noto La sensibilidad Y todo diferente Es una locura Vamos a montar Por aquí Parece ser que Están pusheando Por azul La gente se piensa Que poner 0-3 Literalmente Poner 3-0 Perdón No sé 3-0 Es que Hay que ganarles A esta gente Tío Meter las ronditas Aunque si hago algo ¿Sabes? Están pusheando baños Vamos a aguantar Vale Ok Hay más gente Vamos a aguantar Bueno Había una detrás De ella Yo creo Había una detrás De ella Yo creo Vale Tenemos un tío Por atrás One me gent Ah ya ha entrado Por atrás El tío ¿Sabes? Vaya puto pringado Tío Que puto friki De mierda Ya me jodería ¿Cómo se puede ser Tan pringado Tío? De los güey son dragón De los Madre mía Se ha reni manch De puta cara Wow Que puta locura Se ha reni manch De puta cara Creo que no sabía Que podían hacer eso Que cojones Creo que no podía Creo que no sabía Que se podía hacer eso Y este tío va a morir Vamos a perder La puta partida No me lo puedo creer Este tío va a morir No me lo puedo creer Más malo que mi padre Jugando al parche Te lo prometo A ver el moze Se va a cargar a esta Obviamente Bueno Vale ya está Vamos a meter Una ruendita más Para que Se asusten un poco Para que no vayan Tan deshubidos ¿Sabes? El puto pringado De mierda Y podamos Yo que sé ¿Sabes? Hacer algo La verdad Bueno Vaya va Vamos al lío Así que eso Me apetece Es que Me apetece mucho Es que si fuese por mí hoy Si fuese por mí Yo hoy Me pegaba 6 horas de directo Os lo digo completamente En serio Me pegaba 6 horas de directo Pero no No porque Mi prima Tuvo Tuvo a un A un Tipo Tuvo a su hijo Y tal Y no lo he visto todavía Tío Quiero ir a verlo Quiero ir a verlo Entonces vamos a ir La familia y tal A ver al bebé y tal Y Y no sé La verdad Me apetece Aunque yo con los Con los bebés Y más con este Que literalmente tiene días No Aléjate Literalmente Eres un puto cristal Es lo que le dije a mi madre Yo no quiero tocarlo Yo no quiero Tomarlo Yo no quiero Absolutamente nada Yo de lejos Le saludo Y ya está Quiero decir No quiero nada Con un puto bebé Porque un puto bebé Aparte de que es Mide 40 centímetros Literalmente El problema de un puto bebé Es que tú le tocas Un mínimo Y tú le partes un brazo A un bebé Quiero decir Tú le tocas la nariz Y probablemente le partas La nariz al bebé Porque un bebé De tres días Es que es cristal Bro Es que Tú lo tocas Y le partes un órgano Bro Literalmente Es que Es minúsculo eso ¿Sabes lo que te quiero decir? Es minúsculo eso ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces A mí Los bebés Me dan Mucha cosa Me dan mucha cosa Me dan mucha cosa A mí los bebés Me dan mucha cosa Me dan mucha cosa Porque es que Los veo tan frágiles En ese sentido Que Que me dan mucha cosa Me dan mucha cosa Yo lo siento mucho Pero No ¿Sabes? No, no Pero ni en broma Quiero decir Ni con bromas Ni nada Porque De verdad Es que yo siento Que lo toco Y le parto un brazo Bro De verdad Yo siento Que lo toco Y le parto un brazo Ahora la puerta Muestro Poniendo C4 Ay Que suerte ha tenido Muestro Que suerte has tenido Bueno Con esto Tú que te la llevas Que suerte Que suerte has tenido Me lo cargaba Bueno Que ya me lo cargaba Pero Vale Vamos a montar Buena Estará que ruido Buena Nice F5 Mira como pone What ahora Será pringado Puto freaky Vale Esto Eh Era eso Bro Era literalmente Eso No No Está Ah Está Entendelo Buena Que buena Tío La verdad Muy bien Muy bien Muy bien Que buena Entonces eso Eh Hoy lo más seguro Es que vayamos a ver al bebé La verdad Porque yo no lo he visto Aparte mi madre Es súper pesada O sea Es increíble Mi madre Lo pesada que es Y yo De verdad Es que estaba muy cagado Estaba muy cagado Con el examen de hoy Tío Estaba muy cagado Por el examen de hoy Tío Estaba muy cagado Por el examen de hoy Y no sé si os pasa a vosotros Aunque llevéis algo muy bien Aunque llevéis algo muy trabajado Eh De verdad El día antes Sobre todo La semana Cuando es algo muy importante Es que no queréis que os hablen No queréis tener Eh Contacto Eh No queréis hablar con nadie No os apetece hacer nada Eh Es lo que me ha pasado a mí Es lo que me ha pasado a mí Yo he estado una semana Sin hacer ejercicio casi Eh Eh Sin hacer vídeos Sin hacer absolutamente nada Simplemente Eh Hacer ejercicios De esta mierda Estudiar de esta puta mierda Y ya está Es que De verdad eh Os lo prometo Tío Ha sido así Toda la puta semana Y Y Y Y Pesada no Lo siguiente Con el puto bebé De los cojones ¿Sabes? Y Nada Eh Yo que sé La verdad Yo lo único Que me tocaría Los cojones Que no va a pasar Obviamente Porque ninguno Porque ninguno De los dos Tiene Tiene eso Y es que Tuviese ojos azules La verdad A mí me sale El bebé Con ojos azules Y se lo Se Le arranco los ojos Le doy los míos Y me pongo yo los suyos Bro De verdad eh Y encima Se verán más azules Porque será un bebé O algo de eso ¿Sabes? Tipo Algo de eso habrá por ahí Pero ¿Sabes lo que os quiero decir? Es lo único Que me tocaría Los cojones De verdad ¿Sabes? Pero no va a pasar No va a pasar Porque Ni el padre Ni la madre En este sentido Tienen Creo Los ojos azules Así que Eh Vamos a ponerse La verdad ¿Te imaginas? Ojo Están pesando amarilla Es pues en hielo Bueno ¿Qué te pasa? Pues espero que os haya gustado el vídeo Supongo ¿no? Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya gustado el vídeo Y Ya está La verdad No podemos opinar mucho No podemos opinar mucho tampoco No Vamos a ganar esto Vamos a ganar esto Aquí la mira esta está muy bien Aquí la mira esta está muy bien Muy chichi invitational ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno Es tan malo que la madre que me parió No Pero bueno Eh Gente Espero que os haya gustado el vídeo Lo siento Soy una partida de mierda Pero por lo menos He podido hablar un poco con vosotros Llevo mucho tiempo sin grabar Llevo mucho tiempo sin hacer directo Llevo mucho tiempo sin crear contenido Y me apetece Y Y vamos a ganar la ronda, no me la puedo creer. Vamos a ganar la ronda, no me la puedo creer. Vamos a ganar la ronda, no me la puedo creer. Vamos a ganar la ronda, no me la puedo creer. Vamos a ganar la ronda, no me la puedo creer. Vamos a ganar la ronda, no me la puedo creer. Vamos a ganar la puta ronda. Wow Increíble Increíble No se anima a plantar al colega El tío es un cagado Cuidado, tú Madre mía Acaba de dropear la puta ronda al suelo Vaya hostia, tú Vaya hostia le ha pegado, tú Bueno, pues nada, chao, les espero que os haya gustado el vídeo Un like, una suscripción, se agradece Y nada Nos vemos en la próxima, chao, chao Adiós